¿Usted no? ¿Chi hola? Hala, el este periodista al que le escribimos ya respondió ¿Esa señora cerró la puerta de mi coche? ¿Uno, por favor? Ve al helicóptero Ah, o sea, ya inició la misión, ha sido huevos Está bien, está bien Vámonos Ostras, ya hicimos más aerodinámico el coche Sturn Right Ah, left Si no se me hubiera cruzado esto, hubiera sido un derrape totalmente buenísimo Este... ¿Se acuerdan que al principio del capítulo le mandamos un correo a TheSelubinator? Ah, pues ya nos respondió Así que ahora nos vamos a quedar de ver cara a cara con él Para ver cuál es el pedo que tiene con nosotros Y el por qué está, escribe y escribe esa clase de reseñas ante nosotros ¡Ostras! ¡Pero qué hermoso helicóptero! No mames, está bien bonito Santo Capro No mames, está bien bonito Me gusta, me gusta Vuelo con el helicóptero hacia la isla de la felicidad a la mayor altura posible Ok, ok Hola, hola Sí, sí, encantado de conocerte Ok, ok Tú serás el Seleminator Listo ¡Ostras! ¡Qué bonita vista, eh! Así, así ¿Y lo has visto desde esta perspectiva? ¿Qué haces, Tony? Eh, para dar un puñetazo ¡Ole! Vas a seguir escribiendo a estas mamadas ¡Nadale, por favor! ¡Órale! Vas a escribir Vas a seguir escribiendo a tus mamadas ¡Órale! ¿Sabes qué? Hijo de tu pinche madre ¡Escríbeme esta culero! ¡Adiós, perro! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Woo! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Ya valió más de carnal! ¡Ya me te atrapé! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Vale apito! ¡Nope! Se nos estrelló ¡Jijiji! ¡Jijiji! Caíste como palomita ¡Ay! Ya lo vi Vaya, vaya Que alguien traiga una pala Porque este güey Se nos embaró ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¿Tú has conseguido arrestar su terminal de velocidad? ¡Jijiji! 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 Se me cayó ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Se me cayó el mamón! ¡Jijiji! 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 No, no, no estás muerto Aún no estás muerto Pero Si sigues escribiendo tus mamadas No vas a contar con la misma suerte La siguiente vez Está muy bonito, ¿no? ¿Por qué no disfrutas de la vista? ¿Por qué te espantes? No te espantes ¿Te estás desvalando? Eso sí, ya no va a ser mi pedo Sin llorar, perro Sin llorar ¿Te imaginas que le hago así Y te me desvalas? ¿Quieres que me aleje? Suéltate ¡Nos estrellamos! Ah, ¿verdad? ¿Qué dijiste? No mames Se cago No mames, se cago Estuvo bueno, estuvo bueno Todo bien, todo bien Un poco por aquí Otro poco por allá Pero no creo que vuelva a utilizar Esos pantalones, ¿eh? Esos pantalones, seré mi placer ¡A la madre! Tengo que abrir la boca ¡No! 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 Decía así Bueno ¡No! ¡No!